Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta entrevista que estaremos realizando el día de hoy con el doctor José Antonio Mejía Ayala. Maestro Mejía, bienvenido a esta tarde y queremos entrevistarlo porque nos interesa mucho que usted conozca cuál es la metodología de trabajo de la intervención docente que tenemos en los colegios tanto en el Colegio San Alonso como en el Instituto Educativo Aleph colegios conforme al sistema Aleph. Y quisiéramos iniciar con una pregunta. Maestro Mejía, ¿cuál cree que sea la razón más importante de una escuela? ¿El beneficio emocional de un alumno o el avance académico del alumno? Definitivamente, por mala suerte la escuela fue pensada más en términos académicos. Su origen, históricamente hablando, tenía una función en donde era muy difícil distinguir lo emocional de lo académico porque generalmente lo emocional estaba asociado con ciertos conocimientos principalmente de carácter religioso, muy formal o el hecho de acercarte a la sabiduría muy estructurada de la ciencia. Es decir, ir a la escuela era adquirir conocimientos ya elaborados y generalmente se pensaba que el niño era como un recipiente al que había que dosificarle conocimientos y eso se confundía con educación. El concepto moderno de educación es radicalmente diferente. La educación no consiste en administrarle a un niño o acercarle a un niño conocimientos que lo hagan, vamos a usar una expresión que podría quedar muy apropiada, la erudición. Incluso a veces nos emocionamos cuando un niño declama, cuando un niño puede decir de memoria muchas cosas y eso nos entusiasma y lo que es peor, lo entusiasmamos a él y lo convencemos de que esa es la manera mejor de relacionarse con las personas y que quizás es lo que le va a dar más valor en la vida. Y nos olvidamos de que lo que le va a dar valor en la vida es la capacidad para construir su propio futuro, la capacidad para tomar decisiones, la capacidad para crear opciones de desarrollo personal sin salirse, lógicamente, de un marco que podemos llamar el marco cultural, el marco de los valores, el marco social que de alguna manera determina el comportamiento en ese momento histórico que el niño está viviendo. Pero lo que pasa es que se confunde ese ejercicio de socializar al niño con la idea de informarlo de manera intensa e inclusive empezar a promover en él metas que son más de tipo cuantitativa que cualitativa. ¿Qué sucede? Que a la larga el niño va perdiendo su sentido innato de aprendizaje, va perdiendo su capacidad, yo le llamaría natural para conocer la realidad e irla complementando con la interacción que puede tener con sus tutores, con sus padres, con sus propios amigos. Entonces, definitivamente, en este modelo nuevo, se reconoce que principalmente en las primeras etapas del niño, y se podría casi ya hablar de lapsos, la primera niñez hasta los 12 años, el niño está mucho más determinado por cuestiones de orden afectiva, de seguridad en sí mismo, de autoestima. Si ese aspecto de su desarrollo se consolida, la posibilidad de que su desarrollo intelectual crezca de manera intensa aumenta significativamente. Yo creo que en el momento actual la principal preocupación de la escuela debe ser ayudar al niño a desarrollar su capacidad de aprendizaje más que aproximarlo de manera formal a procesos demasiado estructurados y sistematizados de acopio de información. Desgraciadamente la escuela ha caído en esa inercia por su mismo origen histórico, pero debemos aceptar que ya muchos campos de la ciencia se están aproximando a la educación y están empezando a plantear la posibilidad de que la educación sea un complejo fenómeno que desborda de manera dramática a la escuela y que si la escuela no se va adecuando a esta nueva concepción de la educación, si no confundimos educación con escuela, sino que si entendemos claramente que la escuela es un instrumento para favorecer la educación y no al revés, que la educación sea un fenómeno que se tiene que adecuar a la escuela, estamos metiéndonos en un camino muy complejo y tan complejo que puede inclusive llegar a convertir a la escuela en un factor que limite la educación en vez de favorecerla. Definitivamente, yo creo que las escuelas de manera enfática deben darle mucho más importancia al desarrollo emocional, de autoestima, inclusive al desarrollo biológico y físico, porque muchas veces también es un aspecto que se descuida. Son muy numerosos los casos, sobre todo en países como México, donde no somos cuidadosos a la hora de evaluar a los niños cuando van a la escuela. De niños que en cuarto año todavía no saben que son miopes y están teniendo problemas de aprendizaje y se les empieza a tratar con cierto rigor, con cierta severidad, pensando que es descuido o falta de interés en el niño y a veces son problemas de orden alimenticio, de orden contextual con frecuencia. Entonces, yo no tendría empacho en reiterar lo que dije de manera muy general, pero que no podría haberlo dicho de otra manera, porque decir simplemente que una cosa es mejor que otra sin un sustento, sin algo que le dé bases de veracidad, no tendría sentido. Entonces, tu pregunta la contesto con este aparente rodeo que tenemos que hacer. Y los papás tienen que pensar en ese sentido. El desarrollo emocional, el desarrollo psicológico, el desarrollo psicomotriz del niño es fundamental para que en sus etapas más avanzadas en las que se tiene que aproximar al conocimiento abstracto, tenga más preparación, más capacidad para crear alternativas, más capacidad incluso para generar métodos propios de aprendizaje. Son muy numerosos los casos que se están encontrando en las escuelas. Aquí en Aleph hemos tenido casos de niños que descubren maneras diferentes de resolver problemas que son maneras inéditas. Entonces, yo creo que tenemos que tener más confianza en los niños y no insistir tanto en querer valorar el desarrollo educativo de un niño por el hecho de que tenga un ritmo muy rápido de acumulación de conocimientos. Tenemos que ser cautelosos. Yo insistiría en que los papás van a tener que ser un poco más flexibles. Es cierto que así fuimos formados, pero también tenemos que reconocer que la escuela a la que asistimos no tenía tantas oportunidades como las que tiene ahora. No solo en el aspecto de conceptos y de teorías, sino aún del mismo modelo educativo. El modelo educativo mexicano arrastra, arrastra desde, yo podría decir, más de un siglo, aspectos que lo hacen muy inflexible, que en algunos momentos inclusive autoritario. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en los últimos años, las reformas están caminando de manera bastante acelerada y bien intencionada para ir generando espacios que le permitan a la escuela mayor capacidad de autogestión y mayor capacidad para adoptar sus métodos no a un modelo vertical dictado por la Secretaría de Educación o por una autoridad gubernamental o religiosa, sino por una autoridad de carácter científico, que es la psicología de la educación, la misma sociología. Entonces, hay que darle oportunidad a las escuelas, los papás tienen que ser flexibles y saber que tienen que romper su propio paradigma. Y que la escuela está ofreciendo a los niños nuevas oportunidades que posiblemente en esta fase de transición nos resulta un poquito difícil aceptarlas, como por ejemplo tolerar el juego. Y el juego por muchos años en la escuela se vio como pérdida de tiempo. Ahora tengo en mis libros, en mis manos un libro que está totalmente dedicado a demostrar que si en la escuela el niño no juega, sus posibilidades de aprendizaje se reducen dramáticamente. Lo que pasa es que tenemos que entender con cuidado, con rigor, a qué le llamamos juego. Porque a veces se confunde juego con entretenimiento. El niño que está entretenido está jugando y a veces no necesariamente es eso. Se dan casos inclusive de que al niño lo ponen a hacer cosas muy entretenidas que en última instancia no le producen ningún efecto desde el punto de vista del desarrollo de su aprendizaje. Repetir cosas, copiar cosas, contar cosas. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y aceptar que la nueva escuela, la nueva escuela tiene que adaptarse al nuevo concepto de educación que es un contexto constructivista. que es un contexto constructivista.